¡Lai, lai, 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 lai! Vamos a hablar con el que tú opinas, nuestra opinión breve y concisa de temas en específico, o sea, temas así súper random, por ejemplo, de los ponches navideños. ¡Los amo! A mí me gustan los ponches. Me encantan, los amo, son ricos, deliciosos, me gustan. Me gusta un chocito, pero no, pa, como la cosa de esta tequila, pero no, di que un jajro, como hay gente, se desayuna con eso. La salsa es para una botella, el peñal de Carlota, con uno sin alcohol, que le mandaba una doña que se llama Doña Fisfifa. No, Josefina Pérez, yo, miren eso, yo lo compré ese año, el ponche, y le voy a poner un video, que lo van a poder escuchar a continuación. Fue muy terrible para mí este momento, pues mi hija me partió el corazón. ¿Tu hija te partió el corazón? ¿Cuál de las dos, la grande o la chiquita? La grande. Vamos a ver. Primera vez de Carlota probando ponches sin alcohol, de Doña Josefina Pérez. Aquí lo está probando. ¿Tú sabes qué? Yo pensaba que ella le iba a amar. ¿No te gustó? No me dijo. ¿Puérame un chingo más a ver? Lo probó de nuevo. Me hizo así con la cabeza que no. ¿No te gustó? Ay, Dios, me partió el corazón. Ella de la cara, que ella pudo. Ella le dijo así, le partió el corazón, oye. Le dije, ay, Dios, me partiste el corazón. Eso, ¿tú pensaste que como tú ingeriste tanto en su embarazo? Ella dijo, bueno, dame ponche. Mira, esto es una tradición de mis hermanos y mía, específicamente de mi hermana Rodolfo y mía. Este año mi mamá lo olvidó, no me compró ponche. Si estás en sintonía, no te lo voy a pretender. Y una pregunta, ¿por qué no te encargas tú de tu ponche? Fui, compré un ponche para mí sin alcohol y para mi hermano también. Se lo llevé a su casa y le dije, te dejo un regalo de sorpresa. Entonces, fue muy emotivo. De hecho, cuando yo fui a buscar el ponche, yo tenía que sacar un dinero para pagarlo. Porque doña Josefina es una señora de edad ya, que ella solo coge cheque o efectivo. Entonces, yo fui al cajero, pero me fui de mi casa con mi vaso para en el carro tomarme mi ponche. Tanto me gusta así. ¿Y un vaso? ¿Y un vaso? No, porque yo quería... ¿Y un vaso? ¿Tú te bajas? No, es un vaso, sí, un vasazo. Un vaso de sal aluminio, 5-5. ¿Y por qué sin alcohol? Porque no me interesa fumarme a las buses del día. ¿Entiendes? Ok. Yo pensé que era nada por el embarazo. O sea, que a ti te gusta sin alcohol. No, a mí me gusta sin alcohol. Desde chiquita me la van a comprar. Ok. ¿De la depilación brasileña? Hay que hacerlo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? La que te quitan el to. Ah, sí, todo. ¿Y por qué se llama brasileña? Pues... No sé. ¿Pero es la que te dejan sin igual? Tengo entendido que sí. Esa no es la de la ranorita, es la del bikini, ¿no es esa? I'm not sure. La brasileña del bikini. Panda la va a buscar y eso es lo que le va a salir. Como los lados de aquí. Yo creo que es la de los lados, como dice Romero. No, la brasileña es todo. Depilación brasileña láser, dice. Adelante, Panda, con la información del lugar sobre la depilación brasileña. Si usted tiene una depilación brasileña, puede llamarnos al 809. Y cuéntra su experiencia. Sí, la depilación brasileña es definitivamente te quitan hasta los tocones. Atención en este lado. Exacto. Te quitan hasta los tocones. ¿Cuál es tu lado? Ese. ¿Cuál del fin? Dicen aquí, dice aquí una página que tiene alguna diferencia. Yo este sobaco lo veo igual. Ese es un descaro. Ahí roban dinero de él. Pasa por procesos todavía, ¿no? Sí, pero también hay cosas que no se estuve. Ese sobaco está horroroso. Ay, Dios mío. La depilación brasileña es una cosa. ¿Quién es la persona que tiene el sobaco más bello para ti? La axila, porque sobaco es una palabra muy fea. Después voy contigo a Resumen y ve pensando. Yo siempre lo he dicho, mi amiga Alejandra. Alejandra Chabá. Oigan, para la página de la sobaco en Dominicana. No, es verdad. Cada vez que la veo sin manga digo, diablo. Pero es que está como un niño. O sea, parece un bebé. Qué lindo. Qué bueno. Muy bien. De las carteras caras, ¿qué opinas? Que me encanta. Para los gustos, los colores. Que me encanta. Que me encanta. Pero quiero decir que no todas las carteras me gustan porque sean caras. No, porque debo decir que Graciela se ha comprado sus carteras normales, adelante de mí, porque le gustan. Y anduvo mucho con una. Anduve con una que se me debarató arriba. ¿Es verdad? Por eso que me gustan las cosas buenas. ¿Se te debarató arriba? ¿Es verdad original? Después daba yo cargar como con un bebé la cartera. ¿Y cuándo se te debarató? Por eso te duró. Un día que yo andaba dando tumbo. ¿Pero era el original? No. Sí, pero era original. Pero era una marca económica. Relativamente económica. Pero era de mis favoritas. Lo usé todo en mi embarazo. No era ni San Loren, ni Dios, ni nada de eso que le gustan a ella. Pero de la cartera que hará cada quien. Yo tengo mi billetera que es de marca también. Me la regalaron mis amigas. Un beso para ustedes. Y la verdad que me ha durado. Hay piezas. Déjame decirte, hay piezas que si tú conservas la caja, el dust bag, o sea, la fundita donde viene y todo. Son piezas de inversión que tú puedes revender y suben en valor y todo. Sí, es verdad. Sobre todo las vintage y eso. Y además son cosas que mis hijas van a heredar, si Dios lo permite. Claro. ¿Tú tienes cartera de tu abuela? Yo tengo cartera de mi abuela. Óyeme, hasta de cuando yo creo que ella era joven, para que tú sepas. Y yo las disfruto muchísimo. Sí. Y tú eras así como vintage style. Ajá, me gusta. ¿Te gustan mucho los vintage? Me gusta, me gusta. Sí. De felicitar de cumpleaños a tu ex. ¿Para qué? Eso depende. No, no, no. Yo felicito. Yo felicito a ciertos. Si tú estás soltero o soltera, yo entiendo que tú lo felicites. Porque tú tengas una relación felicitando a un ex. Pero no es que tú lo llamas, tú lo escribes. Si tú lo sigues en red y ves que es el cumpleaños, no le voy a escribir felicidades. No va. ¿No va? No va a eso. ¿Tú no has felicitado a ninguno? No. Ni mi esposo tampoco, que yo sepa. Si lo hace maquillo, full. Bueno, depende de qué tipo de relación. Pero si te siguen en red, tu esposo no tiene red, pero si te siguen en red y tú ves que es el cumpleaños, tú no le vas a felicidades, que la pases bien. Es lo mismo que un pésame. ¿Qué opinas tú de darle pésame a los ex? Muy bien. Ah, el pésame sí, pero la felicidad no. Está bien. Si en Instagram es así casual, ok. Pero no hay que yo poner un teléfono. Tú estás loca. Un teléfono. Dice, hola, te estoy llamando, marcándote para decirte. No. Marcando ni. Y hay gente que no le da el pésame ni a los ex. Eso es feo. Eso no está bien. Es más, aunque sea su ex, si se muere un familiar importante, tú tienes que ir. Ah, tú vas. No hay una ética de esa, yo voy. ¿Tú vas? Claro. Mira, pues eso está bien, ¿verdad? Porque depende de qué ex también. Porque si fue de que conflito una cosa, un, ¿cómo se llama? Un género de mantenimiento que tú soltaste y vayas, no necesariamente, dependiendo. Pero bueno. Hay género de mantenimiento que son constantes en el tiempo. Hoy parece viernes. Ah, hoy es jueves. Ve que parece viernes. Hora de la Fori despedida, hora de la Fori despedida, hora de la Fori despedida. Mira, eso es recoger de la puta caja. Hasta aquí, señores. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Antes sala de Navidad, mañana es 23 de Diciembre, cójalo suave. Mañana nos escuchamos de nuevo a las 12. Mañana sí es viernes. Vamos a barajar más de lo que barajamos hoy, porque hoy el programa fue desastroso. Fétido. Pero mañana estaremos aquí, fétidos, al fin. Venga, fétidos, al fin. Esa es la magic. Hay también una que me dice de que. Santa. Oye, es lo que dice. Hay una que dice de que. Que dice de que. Santa. Closing.